La vida me ha enseñado que no siempre se gana A veces he llorado, he fracasado, pero nada No dejaré que un bache me detenga en el camino Si caigo me levanto y con una sonrisa Valoro lo que tengo y todo lo que he conseguido He vivido situaciones que me han hecho madurar He sentido la tristeza de unos padres al chillar Las perdidas de amigos que yo misma decidí dejar atrás Y si, a veces me da pena Recuerdo a esas personas que pasaron por mi mera Recuerdo todo el daño que me hicieron Recuerdo como fue cuando llegó la primavera Ya no tengo miedo, solo sueño que alcanzar Tuve que buscar dentro de mi para encontrar Yo que un día decidí guardar y no sacar Pero se acabó, la María acaba de resucitar Y todos hablarán, todos buscarán Me señalarán, pero me da igual Seguiré haciendo eso que se llama rap Seguiré durando con mi rima hasta el final Todos hablarán, todos buscarán Me señalarán, pero me da igual Seguiré haciendo eso que se llama rap Seguiré durando con mi rima hasta el final Ya digo que era fácil, con constante y con paciencia Poco a poco despedía a la niña Frágil si se rasca, más te pica Yo prefiero mucha bola que tu pica Yo prefiero estar en bola que vestir como una cuca A veces he gritado, la he cagado Pero dice, a ver, que no siempre salen las cosas bien Y sé, que no por ello yo me rendiré Seguiré, venceré Y sé que llegaré, por mí misma yo lo haré Y dime lo que quiera Me siento preparada para todo lo que venga Me siento relajada, así que ya nada me frena Estudando de las cosas que me llenen la cedera por venir Así es como vino, como yo lo recibí Esta es mi manera de vivir Viva fuerte, sin veces mi amuleto se la suelte Si quieres a joderme no lo voy a permitir Todos hablarán, todos buscarán Me señalarán, pero me da igual Seguiré haciendo eso que se llama rap Seguiré durando con mi rima hasta el final Todos hablarán, todos buscarán Me señalarán, pero me da igual Seguiré haciendo eso que se llama rap Seguiré durando con mi rima hasta el final Viva fuerte, sin veces mi amuleto se la suelte Pero me da igual Viva fuerte, sin veces mi amuleto se la suelte Hasta el final Viva fuerte, sin veces mi amuleto se la suelte Viva fuerte, sin veces mi amuleto se la suelte Viva fuerte, sin veces mi amuleto se la suelte Gracias por ver el video